Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les traigo un nuevo video para hablar sobre una marca que ha sacado un celular con su pantalla curva. Y estamos hablando de Motorola, porque hace poco tiempo sacó su Motorola Edge Plus. Para ser más exactos, lo sacó hace ya casi dos meses. Lo interesante aquí es que Motorola ha hecho una pantalla curva, y al parecer ahora está teniendo unos problemas. Y ya sabemos que de los errores se aprende, pero esa marca parece que sí que no aprende. Bueno, entonces vamos a ver más detallos de este caso, quédense en el video, estamos viendo TheCudroid. Bueno, ya va casi un mes, bueno, ya pasarán dos meses desde que se anunció el Motorola Edge Plus. Lo interesante aquí es que es el primer gama alta de la compañía desde que lanzó el Motorola Z3. Y ya están avisando graves problemas con la pantalla. Y entre esos problemas, encontramos manchas de color violeta o un tinte verde sobre el panel, o sea, la pantalla. El problema habría comenzado solo unas semanas después de la salida de este dispositivo. Y aunque en teoría sacaron una actualización del software para solucionar este problema, son varios usuarios los que siguen teniendo este defecto. Y esta marca lo ha tenido difícil en sus últimos celulares, ya que en el Motorola Razr, también cuando se doblaba mucho la pantalla exactamente 27.000 veces, ya dejaba de funcionar y comenzaba a sonar un sonido no muy agradable. Y es que este problema es una cosa horrible, miren nomás esta foto. Los usuarios afirman que las manchas desaparecen solo cuando se deja de usar el móvil durante un rato. Y aunque unos usuarios han tenido suerte y han podido tramitar la garantía y recibir celulares nuevos, hay muchos que siguen teniendo muchos problemas. Y en algunos casos llegan a ser tan graves que ni siquiera una actualización de software podría arreglarlo. Y bueno, aparte de eso, no se ha dado más información. ¿Será que la empresa sigue investigando qué es lo que pasa en sus pantallas? Lo que sí es raro es que este problema en el Motorola Edge Plus no afecta tampoco al Motorola Edge normal. Tiene una pantalla muy, muy similar. Y bueno, sea como sea, Motorola la hizo de nuevo. Imagínense dañarla así en un gama alta. Y bueno, yo hasta aquí me despido. Como ven, es un video muy, muy corto porque no hay, la verdad, mucha información que dar sobre este caso. Los problemas están en el Motorola Edge Plus, sin embargo, no está en el Motorola Edge. Todo un problema. Y con esto no me refiero a que el Motorola sea malo porque no lo es. Aunque muchas veces vende celulares muy, muy caros con características muy mal. Y bueno, yo me quedo hasta aquí en este video. Aquí dejaremos a Motorola innovando, ya saben, pura innovación. No se vio antes en el Samsung S6 Edge, claro que no. Tuvo muchos problemas. Ya puso pantallas curvas y tiene problemas. Pero bueno, yo hasta aquí me quedo, no hablo más. Por favor, suscríbanse, denle like al video, activen la campanita para que le den mis notificaciones cuando siga un nuevo video. Tomen agua y adiós. ¡Suscríbete al canal!